¡Ya, ya, ya! ¡Ahora! ¡Métale Turbo! Si le alcanza, si le alcanza Si le mete más, le alcanza Si le mete más, le alcanza Ya corrió más la mamá aquella ¿Ah? Mirá ve Cruzátele Cazó, que la mamá Usted no va a dar por vencida tan fácil Si ella también ya me ha cansado, no creas que no Si te da la misión de alcanza y la bajas Si Va a ser La primera que saca la norma a un juego De esto Yo me diera esa misión Me he estado en tu lugar ¡Ay, me tiro! Es que Mirá Que para que ya descanso Y le da tiempo ya a descansar También Va a estar parada Si saca la norma No creo que caiga parada Si saca la norma, sí, pero si no No, es que si saca la norma, sí tiene la posibilidad de ser campeona Campeona No, pero no No puede Si saca la norma, ella asegura que va a quedar de campeona Estoy haciendo casi la caja Es que aquí el tramo es muy pequeño Mira, ven Ahí la tiene, ahí la tiene Una lanzada, una lanzada en la camisa Eso, casi, casi Casi Yo te apoyo Fíjate como le gato de cerca Si, je, te dejó Si, je, te dejó así de fácil, hija Ya creo que ya está cansada también Mirarla, fíjate, ya está cansada Los hombres te vamos a llevar así como que Sí, sí, sí Si la sacas Si la sacas Va a estar en un gran pedestal Va a estar un gran pedestal Ahora, ahora Ahora Ay, 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 cerca, cerca, casi Ahora, ahora Ay, no Agarrar la camisa, hija, que no te vayas No le llegas, mira No le llegas ¡Ay! ¡Mama! Es que ya me tocó un huevo, huevo Distraído, agarrarlo Distraído ¡Muelda! Sí, sí Aquí la tenía, ve Ay, que, sí Es que ya está cansada la toma también ¡Mama! Con la pierna, subíte la mamá Baja, la pierna, no puede ahorita No Máte la mamá, si se sube la piedra a ella Métete el huevo en los huevos Para que puedas correr con las dos manos Subite la mamá, subí la piedra ¿Y después? Ahí nos estuvo, subíte el palo, ¿a qué retoma? ¡Por las piedras, por las piedras! Solo, Casey, solo No, 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 no Está tan cerca, ya está cerca ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! Esto necesitaba, dale, dale, dale Con eso para que vuelvas a agarrarnos No te lo hice toda la saco de ahí Ya estamos, vamos a mover la mesa Mueve la mesa, bicho Mueve la mesa, mueve la mesa Mueve la mesa Dale, toma agua, toma agua Refrescate Va, viciá ¡Bicha! ¡Hombre! Va allá Vaya Vaya Si no la sacás Si no la sacás Si no la sacás Se va a burlar de vos toda la vida Toda la vida se va a burlar de vos en tu cara Pero si la sacás Pero si la sacás Vas a tener toda la gloria No, no, allá que sea tu objetivo, allá, allá Porque si no la agarres Dale Seguirle Seguirle, mamá la sustancia Si no sacás la normita En el siguiente juego, si le toca a ella, ella te va a secar Te saca, te saca Dice la saca Aquí ¿ Nó, aquí? Nota la santa la sube No, no da la cola No importa, no te voy a ayudar a subir No, no es necesario la encargar No lo que quiere, sacarla de aquí no importa, lo que quieres el l l l si el 10 5 vueltas se van a marear más de alguna va a quedar está cansada de ella y la única que estamos haciendo la norma mira pues la única que está más fácil la norma a ver si ya no está cansada ya no está cansada aunque aunque no lo creas y ya es donde ya es donde quita de bicho quítense que ahí aculan ella quítense si le alcanza alcanza con perseverancia y se cansó ella ya por vencida más que la regate pero que estas bichas tan fresquecitas a ella si no las ha cansado aquí no hija voy a una cansada ya no descansadita no la cansada ahorita no la cansada yo te lo aseguro le está dando agua a la norma más agua le está dando a ella y en la que mira mira cómo andas metete por el médico y acá saca la primera vez que alguien llega a cantar sí pues si la está regando por eso mucho descanso que metete y medio mamá vaya te está provocando si la tienda que está a escondida dice jajaja luchaba por llegar a la final hija pero saca ella la primera toda cara en este medio hacer mate por lo menos es la única manera la única manera permite le dio y ahí hay una gara la otra ahí 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 ah ah no 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 si la cansa es que esta bicha lo que tiene es coraje y con coraje si la alcanza por arriba por arriba jajaja 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 vamos norma no creo que la esta está buena esta está buena llevan 10 minutos estos y hoy si se va amarrar es el peluaje que tiene ahora dice que va con todo eso a nombre usted andaba jugando porque quería bicha jajaja 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 vamos a ver hoy si ahorita va a hacer como el carro McQueen escucha jajaja ese gasolina está echando en el a ver vamos a ver si ahora si jajaja 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Para dónde va hoy, para dónde va hoy? Para el redondel Para el redondel vamos Y después para la piedra otra vez Norma Vamos, bicho, a cazarla, a cazarla Podría dije, tomaron yo que esa piedra es por gusto Ay, no, para Norma, está sirviendo, pero toda Norma está por gusto Vamos, bicha Y se burla de vos en tu cara, Norma, mirá la sonrisa que anda, mirá la sonrisa que anda Hoy sí, hoy sí ya descansaste, bicha, dale ¿Para qué sí, Cam? Ah, sí A cortar la roca la voy a llevar, mi hermano Oiga, oiga, papi, a cortar la roca la voy a llevar No, papi, a la yuca, me dijo que me va a llevar A la yuca, a la yuca No, no, tenés cuidado A usted, a la gelote ¿A quién me va a buscar plátano? A la yuca, a ese platanito no me gusta Ay, Dios, aquí ya están jugando, pues No, lo que le digo, pues es lo mismo de ahí Bueno, sí, juego de baile Ah, sí, estamos jugando Si no sabe, mirá, si no sabe la Norma, porque está cansada Y si no, ya estuviera ya provocando, te me da Ya la tenés, mamá, ya la tenés, date cuenta que la tenés No, bueno, tirárselo Dale, tirárselo, pues No, proseguíle a un tramo que la siga a tirárselo Ay, no Es que no se Jamás te tienes que dar por vencida Cuando agarras un objetivo y hasta que lo vencés Mira el capo, cuánto objetivo lo agarraste Descalza, no Y cómo se hace para correr en ese pedreo descalza, bicha Esta becha es reciame ¿Dónde está la Norma? Dice, mándenme la Norma Dice, ahí, ¿a dónde está la Norma? Dice Como chista Como chista la normita de usted, mire Ah, ya sé por qué la quitó Porque la catalana anda con ajas, chan, que la feia No, es que está cansada, mamá ¿Por qué crees que se va a quedar allá? Está escondiendo No, es que no hayan escondidas, eh Sí, allá, vea, allá casi, vea Tenías que agarrar la camisa y un solo Ahí, ya no le escapaba Así como ha hecho con la otra, que la camisa la ha agarrado A la Wendy, a la Jennifer de la camisa las agarró La Norma está cansada ¿Ves? No está tan fácil Y más que andar descalza ¿Ahora no te quieres meter a la calle? Fíjense que la localidad está más descansada Sí, no es lo que yo le dije Pues que la más fácil Ahorita la Norma Ay, no, veamos Si se agarra una o no Que lo hayan escondidas ¿No? Lo hayan escondidas